Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Yo al mirar tus ojos tu amor lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido si no estoy contigo Ha pasado un tiempo en duro silencio Parece que todo me pasó al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo